Muy buenos días, estimadas y estimados asistentes a esta actividad. Estamos de verdad muy agradecidos y muy honrados por la presencia de todas y todos ustedes en esta mañana. Les damos una cordial bienvenida de parte de la Universidad Estatal a Distancia, de la Escuela de Ciencias Sociales y de la Comisión de Extensión de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos honran con su visita y varios invitados muy, muy, muy especiales, además de los compañeros de la escuela, que tenemos un grupo bien nutrido por allá. Muchísimas gracias. Tenemos a nuestro señor rector, don Luis Guillermo Carpio. Tenemos a don Humberto Aguilar, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Tenemos también la visita de doña Yelena Durán, de la dirección de extensión. Los compañeros de la Federación de Estudiantes, Ismael Galagarza Carrillo y Francisco Rosales. Muchísimas gracias por estar aquí. También tenemos una visita muy, muy importante y que es central en esta mañana, de las compañeras de los Cencinais. Tenemos a doña Sonia Monge Solís, de Cencinais y PIS. Doña Sonia, muchas gracias por estar aquí. También tenemos la visita de Alejandra Alvarado Alfaro, de la oficina local de los Cencinais. Gracias por estar aquí también. Bienvenida. Tenemos la participación de Yesenia Quezada Mora, de Cencinais y los Cuadros, y de Gabriela Calero Valverde, de Cencinais Sabanilla. Muchísimas gracias por haber atendido este llamado. Esta es una ceremonia que no responde a un protocolo especial, pero es muy importante para la escuela, para la universidad, porque es la culminación de un proceso muy, muy bonito, de mucho trabajo, de altos y bajos, que inició mucho antes de la carrera UNED Sin Límites. Llevó mucho preparativo de parte de funcionarias y funcionarios de la universidad, pero se hizo finalmente la carrera y se obtuvo algo bellísimo, que ya vamos a irlo detallando más adelante, pero este momento es como cumbre, y por eso están las compañeras de Cencinais aquí, y qué bueno que podemos compartirlo con todas y todos ustedes en esta mañana. Vamos a pasar inmediatamente a las palabras de la señora Rocío Vallecillo, ella es extensionista de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, y ella va a comentar acerca de lo que fue todo este proceso, qué es o qué fue o qué ha sido la razón social dentro del marco de la carrera de UNED Sin Límites, la razón social por los derechos de los niños y adolescentes. La dejo con doña Rocío Vallecillo. Bueno, muchas gracias, y como dijo Emilia, ¿verdad?, bienvenidos y bienvenidas. En realidad, el acto es sencillo, pero como les digo, muy significativo. Voy a comentarles rápidamente, porque yo sé que algunos compañeros ya conocen cuál ha sido el procedimiento, qué hemos hecho, pero para aquellos que no, pues recordar un poquito de qué se trató este proyecto. En realidad, bueno, compartimos la iniciativa con la carrera UNED Sin Límites, era la sexta edición de la carrera que se hacía este año, se hizo el 4 de mayo, y la escuela había hecho una propuesta desde la Comisión de Extensión al Consejo Universitario, y fue aprobado, ¿verdad?, que la escuela realizara la carrera por los derechos de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, el rector y algunas otras autoridades, como doña Katia y también Sarita Morales, pues vieron que era importante realizar la carrera que ya está posesionada y darle una razón social que precisamente venía a ser esta de correr por los derechos de la niñez y la adolescencia. Así es como se hace esta vinculación. Comentarles un poquito, nuestra escuela, precisamente por ser una escuela de ciencias sociales, es muy consciente a trabajar por esta causa de la niñez, defensa de los derechos, prevenir lo que es la explotación comercial, ¿verdad?, y sexual de los niños. Y entonces, desde la cátedra de psicología, psicología educativa, psicopedagogía, trabajo social, las mismas compañeras que están en la escuela, como es este Instituto de Género, trabajamos con estos temas y, bueno, los hemos llevado a través de proyectos de extensión hasta la zona sur, a la zona norte, hemos intentado llegar también a Quepos y, bueno, a algunas otras zonas, ¿verdad?, llevando esta iniciativa de la defensa de los derechos de los niños. Y en este proceso, pues, estuvimos también relacionándonos con especialistas que nos dejaron esa semillita, ¿verdad?, de que las universidades deben hacer algo más, algo más por llevarle a este conocimiento a la sociedad de la defensa de los derechos de los niños. Entonces, ahí surge la idea, como les comentaba, esa propuesta y, bueno, se llevó a cabo. Honestamente, gracias a Dios, porque vemos cómo nuestros niños... Anoche hubo una noticia de una niña que fue agredida totalmente por sus padres, ¿verdad?, fracturas en su cerebro, etcétera. Entonces, esto es algo que nosotros no podemos callar. Otra situación, otro aspecto que hace que la escuela tome esta iniciativa es que también en nuestra escuela está la coordinación de la Comisión Institucional sobre los Derechos de la Niñez, ¿verdad?, la que Susan Rosales está ahorita, pues, encargada, Susan Solís. Entonces, y también se han realizado proyectos intercátedras donde la temática, desde los diferentes puntos de vista de las diferentes cátedras, se ha tratado este tema. Entonces, como ustedes ven, pues, la escuela está consciente de esta situación y trabajamos arduamente por esto. Quería comentarles, dentro de esta iniciativa de correr por los niños, no solamente era, pues, correr por ellos, sino que también pensamos en hacer un donativo a alguna comunidad, a alguna entidad que fuera a administrar muy bien lo que se iba a dar. Entonces, se pensó, se hizo una comisión que estudió que era factible, que era lo mejor, darle a los CENCINAI esa donación. Entonces, el señor rector propuso que fueran 1.500 colones de la donación, de la inscripción que se iba a hacer, ¿verdad?, a la carrera, y efectivamente, pues, eso se logró, ¿verdad?, hacer toda la compra de material didáctico que ocupan estos tres CENCINAI, de YPIS, Los Cuadros y de Sabanilla. Bueno, entonces, conjuntamente, se hicieron algunas actividades como charlas, como fue la charla del aniversario de la UNED, en marzo, donde doña Teresa León presentó una ponencia muy interesante sobre los derechos de la niñez y la adolescencia. También se llevó a cabo un conversatorio de logros y retos pendientes, ¿verdad?, y se compartieron algunas experiencias de vida. Todo este material se fue grabando para darlo a las personas que venían ese día a correr a los atletas, ¿verdad?, se les dio un CD con toda esta información. Yo creo que, precisamente, ese es uno de los objetivos, ¿verdad?, de divulgar este material y que la sociedad cada vez vaya tomando conciencia de lo que eso significa. Entonces, también se planeó para el día propiamente de la carrera invitar a nuestros niños especiales, o sea, los que vamos a donar, que vinieran acá. Estuvieron como 45 chicos, niñas y niños, y también compartir con jóvenes y, bueno, por alguna razón, con don Gustavo, un compañero de sociología, pudimos contactar la Asociación El Renuevo de la Ciudad de la Alacarpio. Entonces, estuvieron con nosotros 17 jóvenes y es aquí donde queremos conversar un poquito lo que ha significado esta actividad también, que es una actividad que a nivel interno de la UNED ha venido a vincular, ¿verdad?, a articular muchas entidades. Entonces, los niños participaron de un taller que el Grupo Fusión estuvo con ellos, son estudiantes también, algunos de nuestras cátedras de turismo estuvieron tutores con nosotros. Y, bueno, sobre esta articulación muy importante, pudimos contactar a los compañeros de la Escuela de Educación, Agenda Joven, la Dirección de Extensión, a través del Programa de Desarrollo Educativo. Estuvo con nosotros la Federación de Estudiantes. O sea, todo fue un equipo, la verdad, fue un trabajo muy ardo, pero con la dicha que se pudo lograr. Entonces, fue una actividad muy bonita, muy enriquecedora. También, a través de esto, algunas empresas como Pozuelo y como Coronado donaron productos lácteos y galletas para que pudiésemos llevarles a estos niños y esto se entregó en el mes de julio, si no me equivoco, fue entregado, ahí ustedes ven la visita que hicimos al centro de IPIS y de ahí se iba a distribuir estos alimentos. Por otra parte, también, por ejemplo, Oral-B se enteró de este trabajo que estábamos haciendo y nos donó en material bucodental, 80, entre pastas de dientes y cepillitos para niños, contactamos al CU de Chiroles, allá en Talamanca y se les llevó a estos niños este material, ¿verdad? Que ellos están muy dispuestos, por cierto, nos dijeron en cualquier momento vuélvanos a avisar, contactar y podemos trabajar con ellos. Y bueno, entonces nos dimos al proceso lento, ¿verdad? Un poquito tedioso, pero así es, así es la administración, nos dimos a la tarea de revisar, de cotizar, de ver dónde había mejores precios, quién nos cotizaba mejor y, este, pues se pudo lograr el material, ¿verdad? Para donar, se pudo comprar. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, por ejemplo, a raíz también de esto, nos han contactado por ejemplo la organización, la ONG de NI, ¿no? Sí, que es Defensa de Niños y Niñas Internacional es una organización muy seria, muy respetada, que trabaja en pro de los derechos de los niños de una manera, ¿verdad? Este, muy, muy responsable y estamos en la gestión de un convenio con ellos, ¿verdad? Para, este, retroalimentar, inclusive, para el, para el Festival de la Guanacastequidad, Festival Académico Cultural, nos ofrecieron y participó una, una, dieron una ponencia allá en Guayabo de, de Bagaces, dieron una ponencia a un grupo de padres y profesores de la zona. Entonces, eso es lo que queríamos compartir con ustedes, en realidad, para hoy, es un sueño y, y más que todo, es compartirle a la comunidad universitaria y a la sociedad en general de que la UNED es responsable y cumple, ¿verdad? con, este, su trabajo y estamos donando hoy, pues, en realidad, una lista bastante rica de material, ¿verdad? didáctico que va dentro de, no lo trajimos todo porque no se puede, ¿verdad? Pero desde cartulinas, hojas, bone, folder, lápices, lápices de color, bueno, tijeritas, todo lo que ustedes puedan imaginarse, ¿verdad? Ya están las listas, ahora después van a poder ver, pero bueno, y gracias por estar con nosotros, gracias porque en realidad yo creo que que el trabajo ha sido de todos, ¿verdad? y de todas y saludos también a los compañeros, ¿verdad? y amigos que nos están viendo por Onda UNED y yo creo, Emi, que eso es todo, yo no sé si alguno de los compañeros que participaron quisiera compartir o decir algunas palabras o alguna experiencia, ¿estamos bien? Bueno, entonces. Gracias a doña Rocío por esta explicación que es una pincelada de lo que ha sido toda esta experiencia, como ella les explicó, lo que tenemos acá es una pequeñísima muestra de los materiales que se adquirieron para donar a los Cencinais y bueno, ahí pueden verlos bastante variado. Quisiéramos ahorita brindarle el espacio al doctor Humberto Aguilar Arroyo, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, para que nos comparta unas palabras también, Humberto. Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días don Guillermo Carpio Malabasi, nuestro rector, que el viernes va a ser embestido nuevamente como rector por los próximos cinco años. Pedimos a Dios que le dé mucha fortaleza, mucha sabiduría para que esa obra que ha empezado, que ha sido difícil en esta universidad, primero por los recursos y luego por la administración misma, más bien sea llevada a bien y sea de mucho provecho, porque la universidad estatal a distancia como una universidad de educación democrática, yo diría de esa manera, tiene mucho compromiso y tiene muchos deberes con la sociedad costarricense, de ahí que sea muy importante que el señor rector, en este caso don Luis, tenga esa sabiduría, esa fortaleza que se requiere. Junto a todos nosotros, desde luego, quiero también saludar a doña Yelena Durán, la doctora Yelena Durán, directora de extensión, a doña Rocío Vallecillo, coordinadora de la Comisión de Extensión de la Escuela de Ciencias Sociales, a Emilia Quirós, también integrante de la Comisión y hay también otros compañeros que están presentes hoy, que más adelante los mencionaré, pero específicamente también dar un especial saludo a doña Sonia Monge, coordinadora o encargada del Censinai de Dipis y las otras compañeras de los otros Censinai de la zona. Es cierto lo que mencionaba doña Rocío que quisimos darle con el apoyo del señor rector una razón social que fuera más allá de una actividad deportiva a lo que tradicionalmente ha sido la carrera UNED sin límites en esta universidad de hecho que la carrera por la actividad misma del deporte es importante pero ahora ustedes ven como podemos complementar una actividad de salud en un compromiso social en una solidaridad con la niñez de esta forma simbólica con este acto con la niñez costarricense y es que a mí siempre me ha llamado mucho la atención aquella frase pequeña pero significativa de Jesús que dice deja que los niños vengan a mí algunos que no son muy creyentes dicen porque es que las mamás vienen detrás bueno pero eso no lo dice la Biblia de verdad que la niñez todos fuimos niños y recordamos esa etapa tan linda donde el niño cree el niño es feliz naturalmente es feliz tiene esperanza vive con profundidad con intensidad ese día a día ya cuando conforme vamos creciendo como que se va destiñendo esa esa pasión por la vida y sobre todo cuando encontramos noticias como la que sale el domingo ayer en la nación donde los niños cada vez más se meten a las drogas a menores edad vienen a ser atrapados verdad como como en esa red si porque es una red de narcotráfico no es algo que sale espontáneamente no es un crimen organizado bueno si hay un crimen organizado y que tiende a destruir y a comerse a los niños y a las niñas a los adolescentes con mucho más razón nosotros tenemos que estar organizados intencionados sensibilizados socialmente para poder dar una pelea porque se trata de una lucha se trata de una guerra pero no lo podemos hacer a tientas y a locas como dicen ahí el compromiso de la academia ahí el compromiso de la universidad y en nuestro caso como escuela de ciencias sociales y humanidades con mucho más razón quisiera también manifestar que este acto igual que la entrega maravillosa de todos estos materiales que se van a ser muy apreciados porque miren yo ahí había una foto era el día el primer día que jugaba la selección y bueno todos veníamos acá hasta el señor rector venía con la camiseta puesta de la selección tenía mucha esperanza y esos niños vieron como como vivieron esa esperanza y yo les mostraba ahí la la camiseta y ellos gritaban verdad al principio las maestras querían tenerlos bajo control pero no pudieron ellos ellos querían y creían verdad este que si se puede verdad y verdad que se pudo entonces yo creo que esa esperanza debe estar siempre en nosotros aunque las cosas sean difíciles aunque las cosas se nos torna con muchos obstáculos siempre vamos a tener la esperanza de que podemos mejorar este mundo alguien decía por ahí que no es dejar el mundo mejor de lo que está es dejar mejores hijos para que enfrenten a ese mundo y quizás esa sí es una tarea de todos y todas quisiera agradecer a a Felipe a Jorge a Georgina y otros compañeros más que no no están hoy bueno hay dos Jorge Jorge Meneses y Jorge Calvo por aquello a Floreni a Marcela a Mónica y demás compañeros el mismo José Pablo que siempre hemos tenido no solo esto es una actividad diríamos específica pero la Escuela de Ciencias Sociales tiene otras tareas relacionadas con esa importancia que le damos a ese sector vulnerable Costa Rica hoy por hoy está poniendo en riesgo a la niñez no podemos pensar que lo que decía Rocío sea algo casual ojalá lo fuera estos niños que aparecen maltratados casi que asesinados por sus parientes lamentablemente bueno yo creo que en este sentido la la universidad cumple con con esa misión y con esa visión de ver una sociedad más igualitaria una sociedad más equitativa una sociedad más justa y con derechos para todos y todas sobre todo para estos sectores que son los más vulnerables muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá muchísimas gracias señor rector por habernos apoyado por haber creído que si podíamos hacer esta actividad y de verdad que hubo mucha participación de otras montones de gente que no están hoy acá pero si tenemos que reconocer reconocer también el papel siempre importante y significativo de Onda UNED nuestro programa de radio en línea por Sebastián y por el equipo de Onda UNED que es de nuestra escuela pero que tiene ese sentido de servicio para toda la universidad y para la para la sociedad muchísimas gracias y que sé que estos materiales van a ser de mucho provecho y de mucha felicidad para esa niñez tan especial que tenemos gracias buenos días muchas gracias al doctor Humberto Aguilar por sus palabras y esa esperanza es precisamente el legado que quisiéramos que actividades como esta siempre dejaran en el corazón de cada una y cada uno la esperanza de que podemos de que si se pueden lograr cambios cambios grandes de que cada una y cada uno puede lograr un pequeño gran cambio para el futuro de los niños y las niñas a continuación quisiéramos contar con algunas palabras del señor rector de la universidad estatal a distancia don Luis Guillermo Carpio Malabasi que nos honra con su visita de paso quisiera y me permiten dar la bienvenida a las personas que se han ido incorporando en el transcurso de la actividad muchísimas gracias por estar aquí don Luis Guillermo buenos días y muchas gracias don Humberto doña Angelena directores y Isamer presidenta de la federación de estudiantes y sobre todo quiero saludar muy especialmente a a ustedes a quienes hicieron posible esta actividad a las personas de la escuela de ciencias sociales que plantearon algo diferente que es que eso es lo que yo celebro hacer las cosas bonitas de formas diferentes eso es lo que tenemos que aplaudir porque siempre he dicho que las actividades de de extensión principalmente son actividades que reflejan el alma de una universidad es que es la forma de hacer universidad de una manera simple pero que nos permite llegar exactamente a los sectores que tenemos que llegar sin tener todas las formalidades que tiene la educación superior por eso la la extensión debe ser siempre un baluarte dentro de la educación pública y celebro así como la escuela de ciencias sociales monta una actividad y nos hace reflexionar de cómo lo podemos hacer diferente en este caso una actividad que venía siendo apoyada siempre desde la dirección de asuntos estudiantiles como eso que es la carrera UNED sin límites que aquí está Jorge responsable de la carrera y que venía dando frutos muy interesantes porque nos venía posicionando como institución como una universidad que quería trabajar o más bien estimular las buenas prácticas orientadas a la salud y cuando nace esta iniciativa de que además de hacer una carrera en ese sentido le pudiéramos dar rostro humano a algo que ya veníamos desempeñando y creo que ese fue el mejor de los aciertos la torta con estas cosas es que una vez que se hace no se pueden parar y que cuando se hace la segunda debe ser mejor que la primera y la tercera siempre debe ser mejor que la segunda y por eso yo siento que el papel de la universidad es tan importante nosotros de vincularnos que nosotros no hacemos nada primero si no nos vinculamos entre nosotros pero también si no nos vinculamos con la sociedad y por eso yo quiero agradecerles a las personas que están aquí representadas de SENSI que representan los SENSI por permitirnos a nosotros acercarnos a ustedes porque en realidad creo que cuando queremos una intención pero la intención no tiene eco en realidad no tiene sentido el hecho de que ustedes nos hayan permitido como universidad integrarnos a una causa común una causa que por la que todos añoramos que las cosas caminen bien que son las niñez y yo creo que eso es algo muy importante yo debo decirles que si hay algo que disfruto en mi vida es la bendición de ser padre y el hecho de tener cuatro lindos hijos que me permiten a mí pensar todos los días y pedirle a Dios de que estén bien pues lo hago en función de porque tengo la responsabilidad directa hacia ellos pero también tengo una responsabilidad indirecta hacia todos los niños y niñas de este país y por eso créanme que hoy estamos en esta actividad mañana no sé en cuál ya están pensando en cuál vamos a hacer y la que sea cuenten ustedes con el respaldo de la rectoría el próximo viernes como le decía don Humberto una vez más y gracias a la voluntad de una gran mayoría de esta universidad estaré dando un juramento prestando un juramento a Dios a la patria y a la universidad y créanme que los principios de esa universidad humanista de esa universidad socialmente involucrada con la problemática nacional será una de las prioridades que regirán nuestro quehacer en los próximos cinco años muchísimas gracias a quienes han hecho posible esta actividad gracias a las personas que se involucraron desde la perspectiva deportiva con la carrera UNED sin límites pero gracias por permitirle a la UNED vincularse como debe ser con la sociedad costarricense en temas tan importantes como estos muy buenos días muchísimas gracias a don Luis Guillermo esa sencillez y esa apertura que él con la que él se ha expresado en este momento es con la que se ha contado para esta actividad y para futuras aventuras que ya hay muchas hay muchas ideas y él ya desde desde ahora ha expresado su apoyo su apertura las puertas de la rectoría abiertas para para estarla molestando un poquito aquí y un poquito allá para actividades como esta tenemos ahora algo muy bonito siempre hay cosas bonitas en la vida y esta es una actividad para celebrar cosas bonitas la música el arte es algo disfrutable algo que nos nos aligera el corazón y la mente y en esta mañana tenemos a don Ernesto Rave aquí muchísimas gracias don Ernesto él va a compartir un espacio artístico para todas y todos ustedes bueno todas y todos nosotros entonces lo dejo don Ernesto muchas gracias bueno voy a compartir con ustedes algunas algunas canciones realmente es emocionante esta actividad lo emociona bueno todo lo que es humano y amoroso yo hice esta canción pensando en el amor con una esperanza con la esperanza de que el amor exista porque cuando uno se va haciendo grande como que empieza a perder la fe a veces yo quiero un talismán una luz yo quiero una señal que me haga creer otra vez que el amor existe yo quiero alguien que no se devuelva y que cruce las aguas sin miedo que no tenga reparo en la entrega y y se anime a saltar y se anime a saltar yo quiero abandonar el infierno yo quiero declarar de alguna manera decir que el amor existe el amor no es un capricho cualquiera un castillo hecho con granos de arena el amor no es una tontera el amor el amor es sagrado el amor el amor es sublime el amor es humano y divino el amor yo quiero que se cumpla este sueño hacerlo realidad que el mundo al fin pueda creer yo quiero que suceda el milagro de los panes los peces y el vino que la guerra no es el camino que el camino es amar yo no quiero poder ni riqueza no me quiero engañar con dinero la pura verdad el amor no se compra el amor el amor no es una cosa cualquiera que se usa y después se tira el amor es un acto de entrega el amor el amor es sagrado el amor el amor es sublime el amor es humano y divino el amor el amor es un acto de entrega el amor 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 y bueno yo como que de aquí presente hoy en la mañana me comprueban ustedes que sí que existe el amor ya me están haciendo creer en el amor quien dijo que todo todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó el río yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan fácil yo sé qué pasa no será tan útil como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada de amor luna de los pobres luna de los pobres siempre abierta yo vengo a ofrecer mi corazón yo vengo a ofrecer mi corazón yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo yo vengo a ofrecer y me iré tranquilo y me iré tranquilo me iré despacio y te daré todo y te daré todo y me darás algo algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos yo vengo a ofrecer mi corazón cuando los satélites no alcancen yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de países y de esperanza hablo por la vida hablo por la nada hablo por cambiar esta nuestra casa de cambiarla por cambiar no más quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón gracias y bueno vamos a cantar otra canción este esas dos canciones creo que fue lo que me me llegó ahora que hablaban estos ¿verdad? me parece como que en eso estamos estamos en lo mismo tenemos que ver cómo hacemos para que no se pierda la llama del amor y de la solidaridad porque aquí ya todo el mundo se está olvidando de eso en este mundo traidor hay una canción de esa canción era de Fito Páez yo voy a cantar ahora una canción brasileña que tiene que ver con un poco con con la mujer se llama María 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 es la magia del día un poder una fuerza que nos alerta una mujer que merece vivir y amar como cualquier mujer del planeta María María es el sol el sudor el color es la dosis más fuerte y lenta y alguien que sabe reír cuando debe llorar y no vive y está que revienta hay que tener mucha fuerza tener mucha raza y tener muchas ganas siempre quien trae en el cuerpo esa marca María María confunde dolor y alegría hay que tener mucha maña tener mucha gracia y tener fantasía siempre quien tiene la piel marcada posee la extraña manía de creer en la vida y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién trae en el cuerpo esa marca? María, María, confunde dolor y alegría Hay que tener mucha maña Tener mucha gracia y tener fantasía siempre Quien tiene la piel marcada posee la extraña manía De creer en la vida Ay, 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 ay Gracias, muchas gracias. 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 Y a la garganta seca. Gracias. 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 El micrófono. Qué pena, ¿verdad? Mucho mejor uso le estaba dando don Ernesto que yo, pero se lo tuve que pedir el micrófono nuevamente. Muchísimas gracias por esas melodías tan bonitas, tan bonitas que, como don Ernesto nos decía, esta última nos recuerda esa, esa ligereza y esa inocencia que debemos tener siempre en cuenta y que estamos celebrando, recordando en este día. Gracias. Ahorita tenemos algo especialísimo, algo que es clave dentro de esta pequeña celebración que hemos tenido y para esto yo quisiera pedirle a doña Rocío Vallecillo que pase acá para hacer efectivo el acto de donación. Gracias. Gracias, doña Rocío. Gracias. Gracias. Sí, bueno. Compañeras del SENCINAI, si gustan pasar, por favor. Y señor rector y don Humberto, también. Bueno, en realidad, como les decía, esto es un acto no tan protocolario, ¿verdad? Pero es, si gustan, pueden acercarse acá, las compañeras, ¿sí? Para que simbólicamente hagan entrega, ¿verdad? De los materiales didácticos. Gracias. Y, don, ustedes pueden tomar algunos objetos y algunos y se los traen a ellos, por favor. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? No, aquí está. Sí, y se lo pueden entregar a ellas y también, señor rector. Bueno, en nombre de las escuelas y sociales de la UNED y todas las personas que hicieron posible esto, muchísimas gracias a ustedes por aceptar que la UNED participe con esta misión tan importante. Y ojalá que sea mucho provecho. Gracias, señor rector. Sí, y quisiera saber si alguno de ustedes gusta decir algunas palabras. Sí. Muy buenos días Muy amables por haber pensado nuestros niños la razón de ser de nosotros como CENCINAI es cada niño cada niño con escasez escasez de recursos económicos nosotros cada una de nosotros como funcionarias de CENCINAI nos convertimos en esa madre también en ese tiempo en que estamos ahí y a veces a veces requerimos de estos implementos tan importantes para desempeñarnos de la mejor manera con ellos y sabemos que ellos lo van a disfrutar y lo van a gozar muchas gracias nuevamente a todos los que participaron en la carrera a ustedes que pensaron en cada uno de nuestros chicos y sinceramente muchísimas gracias no hay palabras bueno y ya para finalizar ¿alguna quiere decir alguna otra? no, está bien Sonita Sonita igual que mi compañera bueno buenos días a todos a los que también se tomaron la molestia de estar porque a veces tenemos muchas ocupaciones ¿verdad? agradecerles porque no siempre se puede contar con esas actividades para ayudar a los CENCINAI es muy difícil y por eso estamos muy agradecidos nosotros a veces carecemos los niños no carecen de alimentación pero si carecen de materiales porque ustedes saben que es un programa con el cual a los padres no se les exige nada sino que nos lleven al niño ¿verdad? y nosotros tenemos que buscar los recursos pero gracias a Dios que hubieron personas en este lugar que empezaron en nosotros para ayudar a los niños y el material bueno ya lo estábamos viendo nosotros es como los sueños ¿verdad? porque a veces si podemos comprar material pero no siempre podemos comprar el material que vemos aquí entonces muchas gracias por tener la visión de los CENCINAI y como decía ahora el señor rector ¿verdad? esperemos que esta esta idea no termine aquí y que puedan seguir ayudando no solo a otros CENCINAI hay otras instituciones también que trabajan con niños y también necesitan de sus de su ayuda de sus recursos ¿verdad? muchísimas gracias por todo bueno ahora sí para finalizar yo creo que es merecido un aplauso pero para todos ¿verdad? todos y todas muchas gracias la UNED y bueno creo que con esto hay un refrigerio para aquí hay un refrigerio por favor gracias 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 Gracias.